jajaja ya, mira me has harto de raro si lees a relajarte la letra te he preparado esto? bocheter vamos por el pollo espero que me di mas duro te perdono la vida, encima se puso a llevar hoy día pero tenis bloqueado el agua de micrófono jueves 28 de junio a las 10.34 prueba número 1 operación... operación bymark donde saque eso? operación chester no, donde saque eso? en serio alguien lo dijo en un juego o película ya me acuerdas? si, bymark en alguna película lo ve? mira 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 oh, no hay que quedar bien ah, esta chester allá estoy siguiendo oh, no queda donde quería ya ya nos tiramos en... monte nuevo? o en el pozo a morir? en el pozo a morir? en el pozo a morir? canola Wii si el pozo es el que está abajo ahí pero hay una de acá abajo chester muy idea que es porque tiene una de acá ¿El paso? ¿Esto es el paso? ¿Donde vamos a ver el paso? Ahí está el estadio, el estadio siempre va a ver ¿Es seguro que es el estadio? El problema es que el estadio queda muy a la vista Cualquier pinta de estadio, déjame decirte ¿Qué pasa? ¡Oh! Hay que estar leante Cacho ¿Así se juega, pochete? ¿Cuando quiera ahí te doy clase? Todos los miércoles El problema es que no hay nada, pochete ¿En la galería están las cosas, pochete? El día me llamo, hace silenciador Chaleco Escopeta Punición Mira por 8 Mira por 4 Mira por 5 Uhhh, pero si Tengo que ganar el roteo Chaleco por 3 Oh, la agarre yo La KM, ah, la KM no ¿La agarraste tu? No, la agarraste tu Ya, pochete, déjame una cosa mía Cacha ¿Cómo estás esa? Oh, la agarraste tu El que envíe Uhhh Una de 16 pochete, listo Están dejando todas las armas, pochete Oh, qué es esto ¿Qué es esto en la cuera? No sé, pero están atrás Y tengo miedo Oh, están en los cartones de allá, pochete No hay tiempo, necesito casco Listo, tengo casco, vámonos Bueno, esos son, obviamente no son bots ¿Ya dimos toda la vuelta ya para eso o no? Están para los galpones de 2-10 Ya, voy a ir a matarlos entonces Espérate, espérate, espérate Deja ahí contigo, lo chate Aunque no estoy bien equipado aquí, vamos Me falta todavía Oh, una KM Deja de robarme la munición, que es mía Ya, ¿está listo para la guerra? Me falta casco por dos, chéter Oye, pero no salir por la ventana, hombre Ah, yo pensé que iba a salir por la ventana Si te paraste al lado de la ventana Pero entra por la puerta más grande, pues, chéter Ya Uh, ahí hay uno Ya, ¿está listo para la guerra? ¿Pero dónde lo viste? En ningún lado el perro, estoy jugando Ya, calmado Deja apuntar la mira por ocho ¿Tení mira por ocho? Pero si te dije, chéter Pero aquí no sirve la mira por ocho, pues, chéter No, no tengo Soy terrible, ven Uh, derriesgaste el sí, chéter No, pues si estoy aquí Ah, no sé yo, yo avanzo ahí ya ¿Dónde está ahí? Acá Puta, siempre me meto a la casa que no tiene nada Uh, casco por dos Vamos Le gané el chéptu Hasta arriba, chéter Tengo mochila del... Ah, tengo mochila del... Vamos a meter acá, porque estas casas de aquí siempre tienen... Mira Aquí hay chaleco por dos, ¿tení? Sí Uh... Ah, este chéter en el mismo edificio Sí, pero mira, aquí hay uno Ah, se escondió, no la va a poder matar ¿Por dónde subiste? Hoy siempre me meto a la espalda primero, sí Creo que achas que cuando eres más Vivaldi Toma Ya es tarde, ya lo tienes Pero el tercer piso no, pues... Ah, el cuarto piso Oh, me caí para abajo Oh, mire aquí, mire aquí, mire por favor No, la mira es mía, no Oh, mira, bro No te creo No, no te creo ¿No hay? No hay ni nada, güey Acá siempre están las miras en esta cabeza de acá Está aquí, está aquí, está aquí Uh, hay uno Lo vi, lo vi, lo vi ¿Dónde? No, yo no estaba allá Voy a ver No hay nada, güey Soy el único que piensa en el equipo Hay uno, pero no tengo miras ¿Dónde? ¿A dónde lo viste? Oh, le di, le di, le di No lo veo, güey En 60 N Ponele en único, güey Viene Chester Viene un otro, viene un otro, viene un otro Viene un otro, viene un otro Viene un otro, nos están disparando al otro lado Ahí está, mira, ahí viene uno más cerca acá ¿Dónde? En 150 en la camioneta van cruzando Uy, a todos no tienen mira Está cruzando acá Hoy tengo el financiador Oye, Chester Uy, al otro loco donde no tengo, mira Ahí viene, viene para acá, se está acercando Ah, soy chato Yo disparé como dos balas, ¿no? Pero qué burda ¿Pero lo bajaste nada? No, lo maté Mira, pero ahí quedó el güey ahí Oye, hay paso Viene subiendo Ahí están los culos, están aquí abajo En E En E En la calle abajo, en la calle o en E Ya, pero déjame matarlo Ya va a arriesgarse nomás Chester No hay que caer para ahí Perdón, ahí está la vida Chester Se fondearon Uy, hay un culo aquí, no me iba a matar el otro Uy, ya va, para, déjame matar uno Pero Chester no ha vivido Es que viene a tocar con los dedos pulgares Pues yo lo puedo Uy, disparate tú No, no fui yo Pero fue para allá Bueno, hay dos cajas de luta y deben haber Uy, quita el culo ahí en la calle, en la calle Ah, déjame matarlo ¿Dónde está? ¿Por qué se va tan para cambiar mi arma Chester? ¿Dónde está? ¿Lo mataste? No Salió, se asomó y se escondió Hay otro caminando Ese debe ser, pues está ahí abajo A ver, me voy a poner por acá No tengo palo Chester Oh, hay dos, hay dos, hay dos Ya voy a bajar No, no, no hay que andar bajando Chester No tengo bala Aquí hay bala ¿De escopeta? Sí Cinco No los veo Chester Ya no puedo los ver Chester Tengo miedo Uhhh, uhhh ¿Dónde? Aquí, está arriba, mira ¿Está arriba? Oh, Chester está ahí Oh, ahí están los dos Y yo estoy abajo, mira Subieron los dos, vinieron por ahí ¿Cómo está el Chester? Bueno, aquí llegó la grabación Muchas gracias Ya voy a espectar Están arriba Están los dos en el techo Anda el techo No, espera que bajen Pero apunta hacia arriba, Chester Vivaldi No tengo bala Chester Van a bajar por la escalera, mira Está bajando por la escalera ¿Están bajando por la escalera? Sí Pero la escalera está para allá, Chester Ahí está la escalera Gracias, Mami ¡El Chester, herman! ¡El Chester, herman! ¡El Chester, herman! ¡El Chester, herman! ¿Cómo están? Por los Chester ¿Cómo están? Está bien, por los Chester Estábamos haciendo la hora Estoy campeando aquí a los Chesters Están tirados por el... Chester de aquí no Quiero ver cómo los mata ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Chester, bajaron por la escalera ¿Ibas a la mitad o no? No sé Están arriba, Chester Se están ludeando los departamentos Bueno, tú estás haciendo que se suenen los... 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 ¡Ah! Adelante que no puedo jugar y voy a mover la cámara ¡Mátenlo, mátenlo! Cúrate al toque, Chester Mira, está muy temprado, David Hay como 20 minutos Ah, mira, está con el pie Es la pareja, es la pareja ¡Oh, me mato! ¡No! No alcanzas a matar a los dos, güey Y eso fue todo, Chester Cero asesinato... Tres asesinatos del Diego No del David ¡Ja, ja!